Nos perdimos Nos perdimos Aquí vamos a estar 80 años Los guardias se acercan y debo escribir esto a prisa He obtenido lo que buscaba, como dije que haría Pero me he quedado sin tiempo Vengame y encuentra esto que me ha costado la vida Ve a donde hacen los jabones Y desde lo alto busca los tejidos coloridos Recuérdame por mi valor, no por mi destino Donde los jabones Vale Por ahora vamos a Vamos a hacer la primera Según cosa de Backdash Vale, con la B Enséñamelo todo Que me brake Solo cuando me sorprendió Vengame Desde la B- ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué 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 haces, qué haces? ¿Has encontrado algo útil? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué 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 haces, qué haces? No, 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 no. ¿Podéis contarme algo más sobre el distrito de Shari? ¿Qué tendría de interés para Nur? Sus habitantes apoyan en silencio a los rebeldes. Gente corriente, obreros, mercaderes. Ahora que lo pienso, Nur mencionó algo de un nuevo contacto. Un mercader. Quizá tenga su morada en Shari. Entre los obreros que tiñen el cuero. Estaré atento por si veo algún puesto. Ok. Estará escondido y todo lo que tú quieras, pero... ...sospechoso siempre ha sido. Vale, vamos a hacer la atalaya primero. Me parece raro que de los primeros que te pidan no sea justamente el tema de la atalaya. Suelen siempre ponértelo como excusa súper barata. Suelen siempre ponértelo como excusa. A ver cómo se sincroniza. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Vale. Vale. Dario ha conseguido una espada, ¿no? Un esquiva perfecta, el siguiente ataque influye un 50% más de daño. Y ahí está. Ya está. Que no descubres que alguien defenda al asesino! ¡Que alguien defenda al asesino! Pero entonces, ¿qué? Que a mí me quede claro. Hay puntos en el mundo que simplemente son localizaciones, ¿o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.